Hola que tal amigos y amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo video trayéndote pues un tutorial para aquellos que me lo han pedido tenemos aquí en nuestras manos el P40 Lite este equipo que es de la marca Huawei y que bueno como sabes no trae los servicios de Google no te preocupes no pasa nada nosotros te ayudamos y el motivo de este video pues es de que muchos de ustedes seguramente lo han de tener quieren instalarse Call of Duty, Call of Duty Mobile como sabes no aparece en la tienda de AppGallery de hecho vamos a ponerlo aquí en este momento Call of Duty, por aquí está y bueno me manda de hecho otra vez por Petal Search este a su vez nos va a mandar a otro sitio que es el que se encarga de descargarlo esto lo encontramos desde APK Pure entonces no es necesario que entres a la página web simplemente te lo puedes instalar, te instalas la tienda de APK Pure el enlace te lo voy a dejar en los comentarios o bien en la descripción una vez que te instalas el APK de la tienda aquí vamos a buscar la aplicación incluso por los juegos también los puedes buscar Call of Duty, ahí aparece simplemente vamos a seleccionar el primero es este el primero es el que vamos a instalar le damos un toque ya no me hace caso ya no me hace caso ya no me hace caso desde aquí desde aquí sí ya me hizo caso o sea no se vayan a meter así como yo le hice entonces vamos a esperar aquí creo que no no hace caso ahora vamos a cerrar la aplicación porque así está medio chafa esto vamos a entrar nuevamente aquí ya aparece Call of Duty o no bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo el gato mítico aquí tenemos al mismísimo gato mítico que nos saluda en este momento ahí está el mismísimo gato mítico y el gato del norte están los dos ahí tomando airecillo porque están muy acalorados y bueno ya en este momento acabó la descarga aquí vamos a activar orígenes desconocidos simplemente nos regresamos para que comience la instalación de los archivos OBB de Call of Duty le bajé un poco el brillo para que se viera un poco mejor a ver vamos a subirle tantito creo que ahí se ve mejor ahí se está viendo mucho mejor y bueno simplemente pues hay que esperar a que termine la instalación y de ahí pues vamos a jugar unos minutos para que veas que si funciona este aplicativo va entonces mira ya se está ya va a instalar le damos aquí un toque en instalar vamos a ver que gesto se hace vamos a ponerlo aquí sobre la mesa vamos a darle Installing ya se instaló le damos Open le damos Aceptar creo que va a descargar otros archivos OBB y bueno vamos a continuar esperando ya vamos casi en el 40% ya va para el 50% ya va para el 60% y así sucesivamente por cierto si te gusta este tipo de contenido pues dale amor dale un super poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande esta comunidad y en este momento bueno pues ya está volviendo a instalar no estoy pausando el video para que tú veas todo el proceso completo todo lo que me está haciendo pasar creo que ya lo instaló a ver creo que si ya está instalado vamos a darle aquí Aceptar le damos Permitir mira ya inició lo que es la animación del juego vamos a esperar aquí unos momentos en lo que carga déjame arrimarme un poco porque aquí el gato mítico se extendió se extendió y estamos aquí como que estamos dividiendo la mesa bien ya está mejor así ahí podemos ver un cacho del lomo del gato mítico bueno en este momento se está descargando lo que son los datos déjame acercarlo así para que lo veas déjame enfocarlo porque se desenfoca bien ya se ya se está descargando vamos a esperar a que termine vamos a ponerlo aquí sobre la mesa bien bien ya falta menos papa no falta menos papa bien ya se está descargando vamos 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 come on baby come on baby ok vamos a esperar aquí un rato y bueno pues vamos a jugarlo o sea para que veas que tal se mueve este equipo que salió ya tiene sus ayeres ya tiene sus años estoy hablando del P40 Light ya salió incluso el P50 ya viene yo creo en camino el P60 no sabemos pero bueno ya tiene sus ayeres este dispositivo y bueno pues por si estás interesado seguramente ya bajó de precio a como estaba cuando lo lanzaron pues ya te lo puedes comprar y bueno pues eso sí ten en cuenta que este equipo no cuenta con los servicios de Google en el canal pues hemos reseñado varias cosas de este dispositivo lo que son cámaras lo que son este rendimiento y bueno pues algunos métodos para instalar los servicios de Google por si quieres utilizarlo por para otros para otros fines no bien se está terminando estoy dejando correr el video así tal cual no le estoy poniendo pausas ni cortes para que tú veas todo lo que está sucediendo ya se escucha ahí música le quita le quita la funda la funda chorragilat la funda ya se y que le quita Gracias por ver el video. 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 Ok, ahí sale el lomito del gato mítico. Bien, vamos a jugar en modo multijugador. Ok, lo va a descargar mapas. Vamos a ver si hay algo que podamos jugar. Aparece que ese sí lo podemos jugar. Bien. Bien, vamos a darle. Vamos al mambo. Vamos a esperar a que termine. Ok, vamos a iniciar. A ver qué tan mancos estamos. Ya tiene rato que no juego. Sí me hace falta jugar, la verdad. Sí se extraña, la verdad, jugar. Y bueno, pues vamos con nuestra ración de dopamina. Eso es todo, papá. No manches. Le echamos, estamos echándole montón, papá. Parece una gaming. No te semble. No te s engines. No te s bottles. No te sravates. eso es todo papá no pues ya era mucho este güey no se muere chale por la espalda aquí se asoma nuestro pequeño gato chale si esta bueno eh, si esta tendido esto esta chido listo papá se mueve bastante bien el juego déjame decirte ya me estoy saliendo de foco listo papá listo papá ¡Gracias! ¡No! cómo salió el Soldado ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es todo. Esto es todo. Hemos ganado la partida, papá. Pues déjame decirte que me deja una muy buena experiencia al jugar Core of Duty en el P40 Lite. Si te gustó este contenido de este video, pues dale amor, dale un super poderoso y un buen like. Suscríbete al canal. Hagamos más grande esta comunidad. Cuídate mucho en donde quiera que estés. Pásatela super chido y nos vemos. Adiós.